Estás agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con nueve albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de línea directa, tercera emisión de Noticiero de Sinaloa. Y saludamos a nuestros compañeros, Jesús Rojas, ¿cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, buenas tardes a los compañeros, buenas tardes al auditorio. Acá estamos con Juan Ordórica, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, Víctor, mesa y amigos de la producción, y geólogos, estimada audiencia. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Víctor, quisiera estar mejor, más contento, pero bueno, ahí estamos. Estamos bien, estamos, estamos bien. Estamos, ¿verdad? Sí, porque ya estamos. Estar. Estar ya, ahorita ya es, bueno, era ansia. Hoy un tema, es una situación que sí llamó mucho la atención, Jesús, pues te enteraste lo de Kilaver, ¿verdad? El saqueo, la rapiña, muy lamentable lo que ocurrió con un camión, un trailer de una empresa mueblera, sinaloense, por cierto, la empresa, que, pues sufrió las consecuencias de una mala decisión, en medio de todo este clima de hechos violentos y de zozobra de preocupación, surge esta situación, saquean un camión cargado con muebles, por ahí tenemos las imágenes del saqueo de la rapiña, ahí están, ahí están de nuevo, por si usted no los había visto, pararon el camión, lo abrieron, y vean nada más, en camionetas se llevaron todo lo que traía en la caja, este trailer, muebles de todo tipo, afectando pues a una empresa, y de pronto, inmediatamente un mensaje en redes sociales, es que, pues, la verdad, yo sí lo vi, el mensaje en redes sociales, pero nunca pensé que iba a ocurrir, lo que dos o tres horas después, empezaron a llegar de regreso a las mismas camionetas, a la bodega de la empresa, a regresar lo robado, ¿cómo ves? Mira, Víctor, yo comenzaría reflexionando que Sinaloa vive efectivamente momentos complicados, pero creo que la sociedad no, no se representa por los hechos como los que vimos, Sinaloa por mucho es más grande que todos estos deseos de personas que son contadas, porque mira, yo tengo amigos en Quilá, son gente trabajadora, en Jacola, son gente echada para adelante que no están pensando en hacerle daño a las personas, pero a veces un vivo, un ocurrente, dice, pues vamos saqueando, vamos entrándole a rapiñar un trailer que está ahí quemado, sin pensar que la empresa que estaban afectando es una empresa, como bien comenta, sinaloense, rosarense, que tiene mucho tiempo trabajando para mantener, digo, vivo unas fuentes de empleo, las que tienen esta empresa son varias en todo el estado de Sinaloa y en algunas otras partes, y entonces yo creo que en esta insensatez de algunos que lo ven fácil o lo creen fácil, pues hacen estos actos que son reprobables, por supuesto, que no representan al sinaloense que va a trabajar, que no representa al sinaloense, que está lejos de eso, que está lejos de esa rapiña, y creo que en esencia esta es la reflexión a la que debemos de comenzar, cómo podemos hacerle más daño a nuestros sinaloenses partiendo de llevar a nuestro hogar cosas que son robadas, Víctor, porque eso es ponerte a robar a alguien que está pasándola mal, porque además ya le quemaron un camión, vas y le terminas de afectar, yo creo que eso por ningún motivo representa a la comunidad de Quilá, por ningún motivo representa a las comunidades que están alrededor de ellas y por supuesto a Sinaloa, tenemos que estar por encima de ello y evidentemente tenemos que hacer una profunda reflexión respecto a que la rapiña no es para los sinaloenses. Pues mira, ni entre delincuentes se dan las cosas así, ya lo vimos, o sea, este fue un llamado inmediato de atención que hizo por ahí un grupo denominado La Plebada a través de redes sociales y les dice, a ver, a ver, a ver, aquí no queremos este tipo de acciones, tienen tanto tiempo, creo que les dieron tres horas, tres horas para regresar lo que se llevaron a la empresa, inmediatamente. Bueno, ¿cómo ves, cómo interpretas esto, Juan? Pues nuestro sistema alterno de justicia funciona, nuestro sistema de controversia de justicia en Sinaloa funciona, ahí está un ejemplo, ahí tenemos nuestro sistema judicial alterno funcionando al 100%, sistema de justicia alterno, 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 ahí está, la dimensión, perdón, las controversias se solucionan en nuestro sistema de justicia alterno así, facilito, sin problemas, sin burocracia, sin abogados, sin jueces, rápido, no batallamos, pues esto no sé qué decir, o sea, en verdad me quedé sin palabras cuando vi eso, tanto de la rapiña, no sé si seamos más representantes, no tengo la menor idea, lo que sí sé es que cada vez que se presenta este tipo de situaciones, sucede, cada vez que hay manera, sale la gente y lo toma, lo agarra, y aquí la autoridad pues no resolvió, tuvo que salir nuestro sistema de justicia alterno a resolverlo, y eso pues yo creo que representa dos realidades de Sinaloa, dos realidades, podemos ignorarlas, podemos decir que no es así, pero por un lado tenemos cultura de la rapiña, porque insisto, cada vez que un camión pasa eso, de donde sea poquitos, muchos, sean tres o cuatro, salen, y por otro lado tenemos este tipo de justicia que también sale, entonces pues esa es la realidad de Sinaloa, por un lado estos hechos y por otro lado la justicia extraoficial funcionando. Armando, bueno yo observo algo muy paradójico, algo con poco entendimiento de mi parte, a ver, los delincuentes, primero paran este camión, bajan al chofer por supuesto, para bloquear una carretera, y lo incendian, entonces no logra, porque era doble remolque, creo, tengo de decir, no logra llegar las llamas incendiarias a la parte donde venía todo el producto, los muebles y todo eso que transportaba este camión. Entonces ellos, se supone, si trataron de incendiar, sabían que podía el fuego consumir todo, ¿no? Entonces no se consumió, llega la gente a apoderarse en rapiña de lo que quedó, de lo que no se incendió, que no fue víctima, por si les podemos llamar víctima, o si no fueron parte del problema, los muebles, pues dijeron, aquí quedaron estos muebles, estos los quisieron incendiar, pero se contrapone, porque se supone que la plebada son los mismos que fueron a incendiar el camión, o sea, boita incendio... No podemos saber. No, no, pero te digo, no podemos saber. Dice el comunitario, si nos atenemos a que regresaron todos, la gente asustada, digo, vamos a regresar inmediatamente, por la amenaza de ese comunicado, quiere decir que entendieron que era una orden de la plebada, y la plebada se entiende que son los grupos de delincuentes, en términos coloquiales, en cómo se conoce a los grupos. Entonces, no entiendo yo si incendiaron y después se enojan porque se llevaron lo que ellos quisieron incendiar. Bueno, está interesante la interpretación, pero lo que, fíjate, dentro de lo malo, hasta risa me causó algo, Víctor, una cosa interesante, que es de reírse. Para mí me causó un poco de hilaridad. El síndico Marco Antonio Rojo, el síndico de Costa Rica, dijo, declaró, se implementó de inmediato, dijo al saber esto, un operativo, al saber la rapiña, se implementó un operativo de las fuerzas para localizar a los responsables de la rapiña. O sea, el operativo inmediatamente se instrumentó para perseguir a los de la rapiña, pero no, yo pensé que iba a decir para localizar y detener o castigar a los que incendiaron el camión. No, él está hablando de que se implementó un operativo especial para buscar a los que robaron y no a los que incendiaron el camión. Entonces, hay un detalle medio divertido. ¿Sabes cuántas denuncias por robo de mercancías hay en el estado de Michoacán, del estado de México, en Querétaro y en muchos estados del centro y sur del país? Muchísimas, más de 5 mil por año. En Sinaloa hay menos de 10. Sinaloa no es un estado donde roben mercancías, donde se roben mercancías. No podemos permitir que ganen las personas esta idea de que, bueno, si está quemado hay que tomarlo. Claro que no. ¿En qué cabeza cabe que uno tiene que ir a tomarlo ajeno? Aunque esté, aunque se volteó un camión. O sea, hay veces que son perecederos. Dicen, bueno, pues son pollos, hay perecederos, pues o los juntamos y los comemos o se van a echar a perder. Pero estos son muebles. Nadie puede justificar que vayan a tomarlo ajeno. Nadie. Yo creo que... ¿Sabes quién sí? Los que lo tomaron, los que se llevaron las mercancías. A ellos se refieren. Yo me refiero a ellos, a esos que se animaron a hacerlo y que evidentemente en la gran mayoría de los que ahí viven lo ven mal y lo tenemos que seguir viendo mal. Todos los sinaloenses no podemos afectarnos entre nosotros mismos. Pero eso de rapiña ha ocurrido con maíz, con frijol, con cuántos productos... Si creemos y empezamos a normalizar los hechos de rapiña, voltense a ver a Oaxaca, voltense a ver a Guerrero y voltense a ver a los estados del sur, donde de tiro por viajes se están robando camiones para vender estas mercancías en el mercado negro, porque ¿sabes qué? A veces ni las necesitan, ¿no? A ver, vamos contigo, Juan. La rapiña es síntoma de una pobre educación social. Pobre, pobrísima. Y ojo, no tiene nada que ver con el estrato social, porque luego clasistas, ¿no? A ver, aquí la rapiña se da en todos los niveles. Me ha tocado ver gente con bastante dinero rapiñando cuando... Cerveza, por ejemplo, cuando un camión de cerveza cae, de todo, de todos colores van y rapiña, ¿no? Entonces, a ver, porque luego dicen, es que es clasismo. A ver, aquí no es clasismo, se trata de educación social. Me choca cuando creen que la educación tiene que ver con la clase social. No, tiene que ver con cosas mucho más profundas. Y creo que aquí estas personas carecen de cualquier tipo de educación. Y no hay que echarle la culpa a las carencias, hombre. No hay que echarle las culpas a las carencias. De niño nos educan. Robar está mal. Punto. El que lo quiera justificar está también mal. No hay maroma que valga. No hay argumento moral que valga. Robar está mal. Punto. Bueno, vamos a una pausa. Estamos de acuerdo con eso. Robar es un delito. Punto. Sí, de acuerdo. Y sí, es un problema de educación. Pero mira qué rápido. ¿Se educaron hoy? Sí, es rapidito. Ya ven. Cuando me dicen que es problema de educación. Ahí está, vean que no es cierto. Exacto. No es cierto. Sí, es como... Consecuencias. Como el que entra un delito. Cuando no hay temor a ser castigado, Víctor. Por las razones que sea cuando... Sí, pero no hay temor porque no te castigan. Sí, pero hay impunidad, pues. Si hay impunidad, pues no hay temor. Claro, consecuencias, consecuencias. Cuando hay consecuencias, lo estamos viendo ahorita, efectivamente. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a regresar después de la pausa en radio. Nos quedamos aquí en redes sociales y comerciales en Facebook. Seguimos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Aquí estamos de regreso. Armando, ¿tú ya habías visto algo parecido con esto, lo de hoy? Rapiña y que regresen los robados. No, no, no. Es la primera vez. ¿En todos tus años de presentes? En todos mis años. He visto mucha rapiña, Víctor. Una vez me tocó ser testigo, como pensé tomar fotografías, andaba yo reporteando para, en aquel tiempo, el diario de Sinaloa, hace muchos años. Se volcó una pipa que transportaba vino, cargajada de vino. A ver, ¿has visto con botellas y lo que sea, con baldes se ganaban tequila? Yo creo que era tequila, no sé qué lleva, hacia el norte del país. Y sí, me he tocado verlo. Un camión con cerdo y correteando por entre el monte, la raza, los coches para poder ir hacer sus chicharrones a su casa. Eso es parte de la rapiña, pues no ayudar al conductor a decir, vamos a localizarle los puercos para volvernos a amarrar y que se los lleve. No, lo que sea, maíz, en grano ni se diga, legumbres, accidentes normales que ocurren en las carreteras. A los transportistas sí, la verdad es lamentable esta situación, pero sí es parte de una cultura de la impunidad. Porque la gente sabe que no va a haber consecuencias, no va a haber ningún problema. Me llevo lo que encuentro para mi casa. La autoridad va a llegar en ese tiempo al Federal de Caminos a tomar parte del accidente y el dueño del producto a buscar el ajustador del seguro. Y ahí termina el cuento. La gente, por eso, se ha acostumbrado a la rapiña. Desgraciadamente se ha hecho, se ha convertido en una especie de costumbre. Ven un accidente, un detalle de estos y bueno, ahora le quedó eso abandonado. Pero bueno, eso es un auténtico robo, así, con todas las agravantes. ¿Has visto situaciones como estas? No, y también preocupa. Porque, a ver, la solución la tenía que poner la Fiscalía y el temor debía ser a una orden de aprehensión por robo. Y el temor debía ser a ser vinculado a proceso por estar haciendo un acto ilegal, evidentemente. Si son otras las motivaciones, creo que también nos tenía que poner a reflexionar. Digo que no es lo mejor que una sociedad puede tener. La sociedad debe de regirse por la ley y las instituciones tendrían que estar funcionando de tal manera que el motivo para regresarla sea el temor a ser encarcelado, sea el temor a estar vinculado a proceso. Si no, creo que estamos caminando en un peligroso contrasentido porque, pues imagínate, ¿no? La solución luego puede salir más cara que la... que el remedio puede salir más cara que la enfermedad. Así es. Y, bueno, pues esto llama la atención que aparentemente de un grupo de la delincuencia se hace un llamado, ¿no? De esta naturaleza. Es decir, no, no, este... También comentábamos que lo que hemos visto hasta ahorita en estos tres días, es decir, una semana en verdad intensa, caótica por momentos, preocupante lo que está pasando. No hemos visto, afortunadamente, ataques a la población civil. No hemos visto tampoco ataques a establecimientos comerciales. Digamos, hemos visto, sí, unidades de carga incendiadas, bloqueos de carreteras de algunas calles hoy en Culiacán, pero ataques a población civil no, no se ha visto hasta ahora y esperemos que esto pues no va a ser. Sí, la justicia alterna ahí demostró que cuando se quiere se puede, ¿eh? Yo me pregunto, ¿cuántas carpetas de investigación habrá la Fiscalía? ¿Cuántas? ¿Cuántas habría? Ninguna. Bueno, hasta ahorita, ¿no? Pero ¿cuántas habría ninguna? Con las... Es que es bien difícil encontrarlos. Pues ahí en redes sociales dijeron, a ver, díganos quiénes fueron. Están las fotos, rapidito los encontramos. Y en menos de dos horas se resolvió el caso. Fue cuando la Fiscalía dice, es que es imposible. No digo que ésta, sino en general. Es imposible saber quiénes eran. Pues ya vieron que así se puede. Ya vieron que rapidito los identifican. Ya vieron que rapidito hay consecuencias. Es, pues una vez más, el camino a tener un gobierno y un país, no voy a ser la palabra, que los enojan, pero mal hecho. Un bananero. Sí. Pues eso es un país. De eso es... Que le tengas más miedo a personas fuera de la ley que a la ley de una consecuencia, te habla de que no vivimos en un país con un Estado ya hecho. Quisiera decir que estábamos construyendo nuestro Estado, pero yo creo que eso. Sí. Preocupante también porque los afectados son empresas que generan empleos. Es una falacia, ¿no? Lo del seguro. Sí. ¿Cómo dices? De que es que el seguro lo cubre. A ver, no cubre todo. No cubre todo. Y tienes un proceso muy largo. Así es. Es una afectación. Y las empresas tienen que apechugar con las pérdidas y van en las utilidades de los trabajadores y van en muchas cosas. Pero bueno, el seguro lo paga. Esa frase, ¿cómo nos ha hecho dar? Sí. Y son empresas que generan empleos. Son empresas que están haciendo mucho esfuerzo por mantener la planta laboral y ahí es donde pegan estos hechos. Vamos a regresar de la pausa. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Estamos contigo, Armando Nojeda. Sí, mire, estamos hablando de lo que es ese delito, porque es un delito de la rapiña como consecuencia, lo que ocurrió ahora, como consecuencia también de un acto criminal, vandálico y pues que debe ser castigado. Yo creo que más que buscar a los rapiñeros tienen que poner orden en el gobierno en evitar que ocurran este tipo de incendios que están dando en contra de empresarios. O sea, estamos hablando de una consecuencia que ocurrió en un acto ilegal provocado por personas desconocidas que no están siendo ni investigadas, como dijo el síndico de Costa Rica. Estamos ya haciendo un operativo para localizar a los responsables de la rapiña. No dijo de los responsables del incendio. No hicieron el operativo, no se hizo para buscar los responsables del incendio, sino para los responsables. Es más fácil localizar y castigar quizá a los rapiñeros, a la gente que salió con una televisión, un aire acondicionado, con dos o tres, lo que sea llevado. Pero a ver, dime, ¿qué va a hacer un síndico? No, no, claro, Héctor. Yo me refiero a la declaración de él. Sí, bueno. Yo como autoridad de Costa Rica dijo, ah, un operativo para localizar. Yo pensé que iba a decir para localizar y pues investigar y localizar a los responsables. No, de aquí la verdad es lo lamentable para Sinaloa y para la empresa y para la vida productiva de nuestro estado. Es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? ¿Por qué esos ataques a la gente que trabaja? Si hay un conflicto, bueno, que se resuelva entre las partes en conflicto. No involucran a la sociedad que está trabajando, Sinaloa desde todos, incluso de quienes están en pugna ahorita luchando con sus recursos bélicos. Resumen de hoy, la Fiscalía reporta en un comunicado a la Fiscalía General del Estado de los hechos de inseguridad de hoy, pero también lunes, martes y lo que va del miércoles, esperemos que ahí quede, pues al menos por hoy, ¿no? Nueve hombres asesinados de lunes a la fecha, en estos tres días de la semana. Nueve asesinatos. Ocho personas lesionadas por disparos de arma de fuego. Pero todos estos casos relacionados con los hechos de violencia desde el lunes. Catorce denuncias por privación ilegal de la libertad. O sea, estamos hablando de personas que han sido levantadas, como se dice, ¿sí? Contra su voluntad. Dieciséis denuncias por robo de vehículo. Denuncias. Dieciséis carpetas de investigación abiertas. Sí, hay carpetas de investigación abierta por robo de vehículo y por privación de la libertad. No hay reporte en ese sentido por parte de la Fiscalía, pero bueno, así es en números y Línea Directa lo está publicando en este momento. La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado también dará a conocer un comunicado. Pero hoy, en ese sentido, pues vamos a esperar la información que también estará disponible en Línea Directa Portal y en nuestras redes sociales. Jesús, estamos cerrando. Sí, así como en el COVID se informaba puntualmente cuántos, qué estaba pasando, creo que estos números nos dan una perspectiva de la realidad que se vive, al menos en carpetas de investigación presentadas. Creo que esto es importante. Así tendría que ser de aquí en adelante hasta que la crisis pase y esperemos que sea pronto. Y en el otro sentido decir que, desafortunadamente, si no podemos parar los hechos de magnitudes como las que conocemos, si no está en manos, digamos, de nosotros poder poner un alto en esto que es un enfrentamiento entre grupos, lo que sí creo que podemos poner de nuestra parte es no ser dañeros, Víctor, y no darnos contra nosotros mismos. Hay que entender que detrás de esas empresas también hay sinaloenses. Es como cuando te metes a robar o a saquear algún pequeño comercio o alguna tienda de conveniencia, evidentemente es algo que está incorrecto. No debemos tolerarlo y, por supuesto, que no tiene que ser algo que esté siquiera cercano a nuestras familias. Tenemos que poner nosotros también el ejemplo desde ahí. Ya la autoridad, por supuesto, con la fuerza del Estado, tendrá que encargarse de lo otro. Eso es. Estamos cerrando. La rapiña, mucha gente cree que es no robarle a nadie, que es robarle a nadie. Es una empresa y la empresa no es persona. Le está robando a alguien. Le está robando a tal vez un empleado que esperaba utilidades y por ese camión dejó la empresa de tener ciertas utilidades. Le está robando a quien genere empleos. Le decía en el corte, muchos creen que el seguro es todo, cubre el seguro. No, el seguro no cubre todo. Hay que pagar deducibles. Tardan mucho tiempo a veces en pagar los seguros. Hay que hacer un proceso de investigación. Y mientras los intereses, por ejemplo, de lo que te costó la carga esa, hay que pagarle a los proveedores porque seguramente esos productos, esos bienes más bien, esos bienes, pues también los sacaron a crédito en las empresas. Entonces eso, toda una cadena. Es falso que cuando haya rapiña no se la roba a nadie. Le están robando a alguien. Y como decía el chavo, ¿no? Cuando decían ratero, 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 que se iba triste. Así, así se ven, como el chavo. Cuando son rateros y se llevan lo que no es suyo. Cerramos, Armando. Sí, Víctor, estamos viviendo unos momentos de incertidumbre, los sinaloenses principalmente, de tristeza, de desolación. Y no sabemos, la realidad es que no sabemos qué va a ocurrir esta noche, qué va a ocurrir mañana o pasado mañana. Estamos expuestos, la verdad, a lo que decidan, las estrategias que tengan cada uno de los grupos en conflicto. No sabemos si esto se va a incrementar o va a aminorar. Van a llegar a una tregua, ojalá que la lograran, una tregua. Pero, mientras tanto, pues tenemos autoridades. Bueno, el ejército mexicano, lealtad, valor, justicia, defensa de la patria. Ahí están, son miles de soldados, están rebasados. Cientos de guardias nacionales, policías, ni se diga, estatales, policías federales. No han mostrado capacidad para dejarle a la sociedad sinaloense, y aquí en los culiacanenses, generarnos un clima de tranquilidad. Estamos en la zozobra y todos en espera de qué es lo que sigue, desgraciadamente. Bueno, pues nada más para cerrar, nos informaron hace un momento, estábamos verificando esta información, reportaron disparos, detonaciones por el malecón viejo, como se le conoce, Paseo Niños Héroes, en las inmediaciones del zoológico. Hay un operativo de seguridad en ese sector, y estamos en el seguimiento de la información, tomen sus precauciones. Repito, Paseo Niños Héroes, el malecón, hace alguna media hora más o menos que nos llegó el reporte, fuerte movimiento policial en ese punto, se escucharon disparos, no tenemos con precisión, no sabemos qué fue exactamente lo que pasó, pero ahí está confirmado, y varias patrullas, llegaron a toda velocidad ayer en ese punto. Atentos con eso, y por supuesto, las redes sociales, Línea Directa y Línea Directa Portal, estarán informando con puntualidad. Esperemos que, como decías Armando, pues ahí quede, ¿no? A ver es que pasemos una noche tranquila. De hecho, anoche estuvo tranquilo, hasta las cuatro de la mañana, que se reportaron esos disparos en la salida norte. ¿Han sido la madremana los sucesos? Sí, efectivamente, y era una persecución que terminó con el asesinato de un hombre. Hay parte de las víctimas que hemos tenido en estos días. Nos vamos, Jesús. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo, toda la producción, todo el Estado, pero sobre todo, infinitamente gracias a usted por su compañía. Lo esperamos mañana en punto de las seis de la mañana, en la primera emisión de Línea Directa, ya mañana jueves 12 de septiembre. Gracias. Pásenla bien. Ersa presentó la Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.